Y la policía sigue en la búsqueda del sospechoso que quedó captado en cámara aquí en el momento preciso en que intenta secuestrar a una mujer. Esto ocurrió ayer por la noche en Burlington, Massachusetts, cuando una mujer de origen hispano caminaba por la calle y por fortuna una conductora que pasaba por este lugar, ahí se detuvo a ayudar a que el delincuente no se la llevara.